Desde el año 2017 venimos transitando tres etapas de un proyecto de extensión que se llama Plan Integral de Gestión, Conservación y Comunicación de Florida Blanca que se inscribe en el marco de las convocatorias que se vienen realizando a los institutos de la Unidad Académica San Julián para poder sostener líneas de trabajo en el tiempo con fondos que provienen del Convenio de Responsabilidad Social Empresaria de la Fundación Agencia de Desarrollo de San Julián En el marco de esa convocatoria se han presentado desde 2017 hasta la fecha tres proyectos de extensión, como dije, en relación a Florida Blanca que son tres etapas de un mismo proceso de trabajo y en el día de ayer, de alguna manera, celebramos un momento especial porque al estar habilitada la Reserva Técnica que es un lugar que está especialmente acondicionado para recibir la colección arqueológica de Florida Blanca y para recibir también alguna otra colección que tenga que ver con San Julián se pudo hacer el traslado de la colección de Florida Blanca que estaba en el Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano con sede en la ciudad de Buenos Aires ese traslado fue posible por la acción conjunta de muchas instituciones pero fundamentalmente por la intervención directa de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Cruz a través de la Dirección de Patrimonio Cultural que es la autoridad de aplicación de las leyes que tienen que ver con este tipo de bienes un trabajo conjunto con la universidad, con la municipalidad y como dije, con la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián y el instituto donde estaba la colección Florida Blanca tiene muchos aspectos sobresalientes como sitio arqueológico es un sitio único eso hay que destacarlo y es algo en lo que han trabajado permanentemente tanto la doctora Simena Senatore que es la directora del proyecto como la codirectora, la licenciada Soledad Caracoche porque no fue solamente un fuerte sino que fue un intento de poblar con familias esta parte de la Patagonia y eso lo convierte a Florida Blanca en una experiencia social con características muy, muy particulares por eso decimos que es un sitio único por supuesto, si hablamos de Florida Blanca y la relación de la comunidad de San Julián con ese lugar estamos hablando de casi una relación centenaria pero desde 1998 en adelante comienza un proyecto de estudio que tiene que ver justamente con objetivos de la arqueología de trabajar en ese sitio y desde ese momento hasta la actualidad ha habido una continuidad muy, muy destacable que tiene que ver con dos aspectos por un lado el compromiso de la universidad pero también el compromiso de la Municipalidad de San Julián y ese compromiso se ha sostenido a pesar de que han pasado por el Departamento Ejecutivo diferentes partidos políticos y diferentes referentes políticos también desde la gestión de la primera gestión de Gardoño pasando después por la gestión de Nelson Gledel la gestión de Tomaso y nuevamente ahora la actual gestión de Gardoño ha habido una continuidad de la política municipal de apoyo al trabajo que se realiza en Florida Blanca de estudio primero y del plan de gestión ahora como un segundo momento en relación a dicho sitio y por otro lado la continuidad de la universidad que a pesar también de los diferentes momentos políticos ha habido siempre un compromiso con los trabajos que se realizan en relación a Florida Blanca desde la gestión de Juan Carlos Díaz allá antes del año 2000 la continuidad con la gestión de la decana Claudia Maric de Ixara luego con la gestión de Roxana Puebla y en la actualidad con la gestión de la licenciada Natalia Corn la reserva técnica es un lugar como ya han explicado especialistas en esta materia un lugar especialmente acondicionado para recibir la colección para que esté en ese lugar y fundamentalmente hay que pensarlo como un lugar para que trabajen investigadores, investigadoras que quieren reestudiar esos bienes o iniciar nuevas investigaciones porque los adelantos tecnológicos científicos permiten volver a trabajar con esos restos arqueológicos pero desde otras perspectivas y también con otros medios en relación al plan de gestión el cómo sigue la tarea probablemente con una cuarta etapa del proyecto de extensión del plan de gestión hay mucho trabajo por delante pero fundamentalmente la tarea es justamente esa poder tener en el mediano plazo un plan de gestión integral pensando en la reserva pensando en todo el paisaje cultural que tiene que ver con Florida Blanca que llega hasta la bahía de San Julián y por supuesto pensar también qué es lo que es posible o no en el sitio arqueológico de Florida Blanca entonces esos son los desafíos que vienen seguir trabajando como hasta ahora en forma conjunta el gobierno provincial la municipalidad de San Julián la universidad la agencia de desarrollo todas las personas de San Julián interesadas en el patrimonio y en particular en Florida Blanca y muchas otras organizaciones que seguramente se van a ir sumando en este proceso